De eso, Joutón, vos me argumentaste de que en el turno este corrias a cuatro y en el próximo turno ibas a seguir despidiendo gente. Yo quiero que... ¿Quién dijo eso? Vos me lo dijiste a mí. Yo quiero que acá está la gente del sindicato y que le exprese cuál es la objeción que tienen con la gente del sindicato, ¿no? Porque, no sé, yo te digo una cosa, Joutón, por ahí ya, estas cuestiones a mí en lo personal me superan. A ver, si le digo acá a la gente del sindicato también, si es necesario que yo deje la comisión directiva o el acompañamiento del sindicato para que los compañeros sean reintegrados, Joutón, yo lo dejo. ¿Me entendés? Porque nosotros no pedimos ni siquiera aumento de sueldo, no molestamos para nada, lo único que se pidió es el uno por uno. Y te digo más, nosotros conversando, por eso yo tuve reunión con el gerente mío, con Wu, tuve reunión después con Yanbin, y les pensé que son muy buenas personas chinas, ¿sí? Son muy buena gente. Y nosotros cuando tuvimos una mesa de diálogo por el tema ese del roster, le consultamos a los muchachos y los muchachos terminaron aceptando el 5x2, Joutón, volviendo a agachar la cabeza y seguir trabajando el 5x2. Si hallamos nosotros en ese, que están acá parte de los compañeros míos de Albacén, que está Luis Vázquez, que está Acaluca, ¿viste? Cerramos y acordamos con nuestra gerencia de seguir trabajando el 5x2, Joutón. Pero yo creo que así, como yo le expresé y le dije, ¿no? Así, con todo respeto, ¿no? Yo creo que vos faltas mucho respeto, Joutón. Faltas mucho respeto, vos. A todos, a todos. A la bandera argentina le está faltando el respeto acá. Porque acá en Argentina... Acá en Argentina... De esta forma no podemos llegar a un acuerdo así. Pero escuchame, no escuchame, después ya te cedo las palabras. Pero diga la verdad, no mentira cualquier cosa. No, 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 te sigo, no tengo por qué mentir, Joutón. Se están mintiendo ahora, ahora mismo están mintiendo por eso. Tenemos un audio cuando lo llamó a Ocampo, ayer. Sí, sí. ¿De qué? Amenazando que deje el corte porque si no, no lo iba a reintegrar a la empresa. No puede hacer así, amenazando para ingresar, volver a la empresa. No, siempre digo... ¿Y por qué vos no podés llamar y amenazar? Yo no amenacé nada. Está el audio, ¿tenemos el audio? Expresar esa opinión. ¿Tenemos el audio? Si haces el corte ahí, no va a volver ahí. Haciendo mal, ya quedando mal. Ya pegando, haciendo daño a la empresa y cómo puede volver a trabajar. ¿Por qué vos lo podés corregir sin motivos? Así que por reclamando que el compañero cree que es justo... Para usted, para la institución que representa, no tiene ese derecho. ¿Derecho de qué? De huelga, derecho a manifestarse. Acá en Argentina sí se puede. No está haciendo, no está haciendo. Por lo tanto, aparte, ahora no nos dejan subir combustible, agua, comida. Y no va a subir... ¿Por qué será? Bueno, la ley no dice eso. Aunque hay work, hay corte, no puede... Sí, poner esa barrera. Yo creo que lo que ustedes están haciendo. Así es. Más allá de las leyes, más allá de las leyes, más allá de las leyes de Houghton, te falta un poquito de empatía. Y lo que nosotros vamos a hacer... Tenemos muchos trabajadores trabajando muy bien. Yo acá, como que pedimos el doctor, necesitamos que el punto de partida, la incorporación de ocho trabajadores, el uno por uno, y el respeto horario. Si no va a haber eso, vamos a entrar en la asamblea permanente. Sí, pero de los ocho, cuatro periodos de prueba, ese no va a ingresar. Ese... Sí, pedimos los ocho. No, no, pedimos los ocho. Imposible. Los ocho... Entonces, es tu postura, Houghton, entonces. Los ocho, no. Del uno por uno, pues para ir definiendo, digamos, porque si no se alarga la serie. Uno por uno, cuando ahí, luego nosotros acortamos un convenio, ahí... Hoy día vamos uno por uno, y de acá para... Si, un convenio viejo es no traitar. Entonces, tampoco es el uno por uno, ¿no es cierto? Tampoco vale uno por uno. Listo, para vos, no te charlas. El exceso oral sigue elaborando 16 horas, 16, 18, no. No, yo no creo. Ah, sí. Sí, ahí, eso... Pero no, ¿sabes qué?